sean bienvenidos a ingenio lab en esta oportunidad les voy a hablar sobre una patente en particular llamada vasos biodegradable a base de residuos de café en esa patente se trata de saciar dos problemas la primera es el exceso de basura de vasos plásticos y de cartón y la segunda el que hacer con los residuos de café generados anualmente dada la situación investigadores del itm y colcafé buscaron métodos para saciar esas dos problemas utilizando complementos para así crear vasos que se puedan componer de esos residuos que no se tratan constantemente el cual viene siendo los residuos de café y y y Gracias por ver el video.